Música Llega la música de Calidoscopio, increíble música de Calidoscopio. Definitivamente tenemos a la promesa Mood Band en Calidoscopio. Hermeto va a ser el encargado de presentarlos, estuvimos en diálogo con ellos, nos contaban un poco su historia y la propuesta que traen. Música de Excelencia, estamos hablando de la promesa Mood Band, mirá. La promesa, una banda posadeña de música impresionante. Un grupo de amigos que se juntó para hacer música, viniendo desde el reggae, pero han pasado del reggae al jazz y una mezcla, inclusive dando oportunidad a canciones cantadas con el Japo Fleitas, por ejemplo, y otras voces. La promesa no es una promesa, es una música, es una realidad aquí en Posada y aquí en Calidoscopio. Buenas, mi nombre es Diego Rosiseski, guitarrista de la promesa Mood Band. La promesa Mood Band es una banda de la ciudad de Posadas, que empieza haciendo covers del Nati Combo, una banda de reggae instrumental de Buenos Aires. Y bueno, después empezamos a variar, variaron los integrantes, nos empezamos a alejar un poco del reggae, a tocar un poco más de funk, rock, algunos estándares de jazz, ya que bueno, contamos con un saxofón, que es un instrumento fundamental de ese tipo de música. Y bueno, acá están los otros integrantes, que se los puedo presentar, el Pollack Fernández en el bajo, Juan Venegas en el saxo, Nicolás Melgarejo, el baterista de la banda. Los últimos dos fueron los que comenzaron el proyecto. Bueno, ahí tuvieron un par de ensayos, faltaba alguien que toque la guitarra, me llamaron y ahí comenzamos a tocar en este camino. Hola, soy Pollack Fernández, bajista de La Promesa. Básicamente la cuestión de integrarme a los chicos fue por el interés por la música instrumental. A partir de eso empezamos a trabajar con covers, también con canciones propias, que hay algunas cosas editadas allá. Y en eso tuvimos una cuestión interesante, porque se acercó un músico que se llama el Hapo Fleitas, nos escuchó tocar en vivo y nos propuso juntarnos a ensayar y a ver qué pasaba, para armar un segmento de canciones cantadas, en el cual íbamos a participar todos con La Promesa y tienen que ver más con el género del rock. A través de esa experiencia también comenzamos a participar con Cray Luz, que viene más del género del hip hop, del rap. Y comenzamos a trabajar, se dieron estas cosas, ese es el proceso creativo en el que estamos, digamos, no solo tocar como La Promesa, sino también integrar otros instrumentos, sonido, otra gente, otros géneros, siempre abierto a todas esas posibilidades. Si te vas, fíjate que la vida no te trate mal, fíjate que la vida no te pegue más, oh no. Si te vas, fíjate que la vida no te pegue más, no, no. El tiempo se nos pasa. El tiempo se nos pasa. El tiempo se nos pasa. Muy bien, más contenidos atinentes a este programa especial, la Escuela 181. La Escuela 181 es el protagonista de este camping bellísimo. Estoy hablando del camping Mis Raíces, ¿sí? Te insto a que justamente lo busques, lo conozcas. Queda muy cerquita, ya la señora Susana va a presentar la nota donde va a contextualizar, pero para que vos te des una idea queda cerquita de la estación de servicio que queda acá en el cruce de San José, a unos 2.000 metros más o menos. Hay que pasar el puente que transporta las vías del tren y ahí a unos 1.000 metros vas a ver unas banderas y carteles que dicen el camping Mis Raíces. Ahí tenés que entrar en 1.500 metros y llegás a este bellísimo lugar que vas a disfrutar con el Arroyo Pindapoy Grande acá al lado nuestro. Desde este contexto vamos a presentar el testimonio y el diálogo que tuvimos justamente con la vicedirectora de la Escuela 181. Nos contaba la particularidad de la escuela y cuestiones que hacen justamente al amor como docente, al amor a la actividad. Mirá. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Mejera. Soy la vicedirectora del turno tarde de la Escuela 181. Estamos felices de poder volver este año, ¿no es cierto?, con las clases presenciales debido a que durante la pandemia, ¿no es cierto?, la escuela estuvo muy vacía, estuvo triste la escuela y ahora con el retorno a las clases los alumnos se encuentran muy felices, muy contentos de volver, comparten, ¿no es cierto?, con sus compañeritos, disfrutan venir a la escuela, no faltan a la escuela casi nunca y gracias a Dios nosotros en la escuela durante la pandemia podemos decir que no fue bien porque un 75% de los alumnos se conectaron, estuvieron en contacto con sus docentes de manera virtual y fue muy productivo. Ahora este año, ¿no es cierto?, estamos trabajando mucho para nivelar los grupos con diferentes estrategias y tratando de brindar lo mejor a nuestros alumnos, como siempre lo hacemos. Analizo todo lo transcurrido, todo lo que he pasado desde mi inicio hasta ahora y no me queda más que agradecer, ¿no es cierto?, agradecer a Dios por elegir esta profesión que realmente me enorgullece, me llena de satisfacciones porque trabajar con los alumnos es con los niños de diferentes grados es lo más satisfactorio que hay para una persona. Yo, ¿no es cierto?, he pasado diferentes etapas, diferentes grados hasta llegar, ¿no es cierto?, al cargo de directivo y fui aprendiendo muchísimo y a la vez brindando muchos conocimientos adquiridos a lo largo de mi trayectoria escolar. Bueno, buenos días, mi nombre es Gustavo Sobcedo, soy de la Escuela 181 Trae Justo Santa María de Oro, de acá, de la localidad de Sobcedo. Tenemos la hora de recibir a Claudio de Calidoscopio, que nos está visitando hoy en el aula, donde estamos trabajando dentro de lo que es plástica, ¿sí? Incorporamos, ya que en la escuela no tenemos la materia, incorporamos los viernes un espacio para que los chicos por ahí exploten su potencial artístico y salgan de la vorágine de lo que es la Semana de Matemática, Lengua, Sociales, Naturales y Todas lo que son las materias pedagógicas. Hoy están trabajando el escudo de San José. Están utilizando diferentes técnicas, ¿sí? Y con los recursos y materiales que por ahí contamos. También son acercados por los padres, que desde ya les agradezco el esfuerzo. Y bueno, están trabajando en homenajear a su pueblo y brindarle lo que, de la mejor manera, lo que ellos sienten por su lugar y también aprender por qué, qué es lo que representa el escudo. Sí, cada parte del escudo, de acuerdo a que se va trabajando, se va pintando, ellos van conociendo cada parte del escudo. Así que, bueno, tratamos también de explotar su potencial creativo, ¿sí? El trabajo en grupo, que es muy importante, que muchas veces cuesta que se pongan de acuerdo, que trabajen en grupo, que abunden ideas. Y ese también es el objetivo de este espacio y de ese trabajo. Musicalgem, todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos. Habría que hacer una pick-up que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para lo que hacen. La Lupe ¡Suscríbete! Si se hagan de acuerdo, luego se necesita. atories ¡Gracias!